Este es nuestro mundo, pequeño demonio. Vampiro. 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 Al ganarlo todo, lo perdimos todo. Al ganar lo que creíamos importante, perdimos lo que de verdad importaba. Pero para ti, hay una oportunidad. ¿Qué oportunidad es esa? La dicha de la muerte. Te la ofrezco. Pero yo no la acepto. No. 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 ¡Tú también compartes la maldición! ¡Sometete y serás liberado! ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!